Bienvenidos a AgroTV, donde está la sociedad del conocimiento. Pablo Adriani, presente y futuro del mercado de granos. Don Eugenio, valor agregado del tambo a la góndola. Manejos y tecnologías para evitar problemas de compactación en el sudeste. Cómo controlar el pulgón amarillo en el cultivo de sorgo. Gracias por ver el video.